Lectura del profeta Jeremías Vuelvan hijos, apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y los traeré a Sion. Les daré pastores conforme a mi corazón, que les apacienten conciencia y experiencia. Cuando se multipliquen y crezcan en el país en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, no se echará de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Esperarán en ella todas las naciones por el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. ¡Bienaventurados! Los que han cumplido la palabra con corazones generosos y han rendido cosecha a través de la perseverancia. ¡Aleluia! 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 Significa que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 160 o 30 por uno. ¡Aleluia! ¡Aleluia! Para la homilía de hoy deseo hablar acerca de la oración sobre las ofrendas que tenemos o que utilizamos o que utilizamos en esta semana 16 de Tiempo Ordinario. Y es la oración que se reza justo antes del prefacio de la misa. Así que tenemos esta oración. Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oración que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Así pues, rezamos para que el sacrificio que ofrecemos, en especial en la misa, uniéndonos con este, sea bendecido como la ofrenda de Abel. Y sabemos que Abel trajo lo mejor de su rebaño en la ofrenda a Dios y le daba de sus primicias. Eso es lo que cada uno de nosotros desea hacer, darle de Dios lo mejor que tenemos. Lo mejor, porque amamos al Señor, así que no retenemos nada. Ni le damos lo segundo o lo tercero mejor. Pero el punto especialmente en esta oración que quiero mirar es que lo que, para que la oración que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Una de las costumbres que tenemos aquí, que aprendemos cuando estamos en el seminario, tanto en Filadelfia como en Maryland, cuando el sacerdote y los servidores salen en procesión después de la misa, se reúnen inmediatamente. Uno de nuestros jóvenes aquí tiene la carga a la cruz, o Jim carga a la cruz, y vamos de caer al crucifijo y el Padre sale y todos nos inclinamos ante la cruz y el Padre dice una frase, proce. Si uno es italiano o en ciertas culturas, y uno está en una reunión social, una reunión secular, uno levanta el vaso o la copa y dice, proce. Proce ve esto como una especie de brindis, especialmente deseando buena salud a las personas a quien uno está brindando. Pero eso no es lo que hacemos al final de la misa. La frase dice, proce en latín, significa que beneficie, que sea para el beneficio. Y los servidores responden, y si hay celebrantes, todos responden, pro omnibus et singulis, para todos y para cada uno. Así que lo que acabamos de hacer al ofrecer el sacrificio de la misa, que lo que acabamos de, creo que se acaba de celebrar en el altar, que sea para el bien, que sea para el beneficio de cada uno y de todos, que beneficie a todos, todo el pueblo de Dios, y que sea para el bien de cada individuo. Y en realidad así es como la iglesia reza. Si miramos cualquier estructura de oración, la invitación para cada uno de nosotros para orar individualmente, no rezamos de una manera que sea solamente enfocada en mí mismo. Creo que nuestra tendencia puede ser así, pero estamos invitados a tener en mente, a tener una sensibilidad universal en nuestra oración, de que estamos unidos en oración. Cada vez que nos sentamos o nos arrodillamos a rezar, estamos uniendo nuestra oración a la oración de Cristo mismo, unimos nuestra voz con la voz de Él, al hablarle al Padre. El Señor en la oración nos tiene a todos nosotros en mente, y no como una gran masa de gente, sino que reza por todos nosotros y por cada uno de nosotros. Así es como el Señor habla. Nunca se olviden de esto. El Señor escucha mi oración. Sí, por supuesto que escucha mi oración. Y Él se encarga de mis necesidades en particular, y Él habla a nombre de su cuerpo entero, el cuerpo de Cristo. Así es como entendemos, los entendemos a nosotros mismos, como miembros únicos del cuerpo de Cristo, como miembros únicos de todo el cuerpo de Cristo. Nuevamente, así es como estamos invitados a rezar como creyentes. Entonces, noten que en la liturgia sagrada, que al comienzo de la misa, cuando somos invitados a recordar nuestros pecados y a pedirle perdón al Señor, es muy interesante que cuando se trata de la confesión de la confesión de nuestros pecados, no rezamos a nombre de todos nosotros. Entonces, hablamos individualmente. Y esto es muy bíblico. Cuando el Señor invita a alguien a arrepentirse verdaderamente, les habla individualmente. A pesar, cuando acudimos al Señor y abrimos nuestro corazón y le pedimos su misericordia, Él nos habla a nosotros o nos invita a que le hablemos o a que tengamos ese encuentro con Él a solas. Entonces, nuestra conciencia no queda revelada ante el universo entero. El Señor está siendo un gran pastor. Cuando dice en la primera lectura de hoy, les daré pastores conforme a mi corazón. Lo que Dios le está diciendo al profeta es que estos pastores se han olvidado de Dios y no están guiando al pueblo hacia Dios. Están siguiendo sus propios planes, su propia pecaminosidad. Y creo que podemos entender eso en nuestra propia época. Dios nos da una promesa. Les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Así que la oración que rezamos a menudo por nuestros sacerdotes y obispos es para que seamos hombres conformes al corazón de Cristo, que seamos como Cristo en nuestro ministerio, que tengamos esa preocupación por todo el pueblo de Dios y por cada miembro del pueblo de Dios, que tengamos esa comprensión de dónde se encuentra cada persona. No que encajemos en alguna agenda o plan pastoral, sino que estamos invitados a esa participación en la vida de la iglesia, la vida de Cristo. Pero que cuando encontremos a nuestro pastor, él entienda dónde nos encontramos el día de hoy, dónde cada persona individual está y cuál es su necesidad. Y cuál es la guía necesaria en su relación con el Señor. El Señor exige gran atención para que eso suceda. Nosotros como pastores tenemos que ser hombres de oración. La primera lectura hace alusión a la sabiduría y la prudencia. Eso no simplemente se cae de un árbol. Lo ocurre porque tiene que ser cultivado en nosotros, en nuestra relación con el Señor. Pero nuevamente, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos invita a este lugar para que estemos uno a uno con Él. ¿Qué decimos? El sacerdote no dice, confesamos a Dios Todopoderoso. No, es yo confieso a Dios Todopoderoso que yo he pecado en mis palabras, en mis acciones de omisión y pido que recen por mí. Le pido a mis hermanos, a la Santísima Virgen, a toda la corte de ángeles en el cielo que entrecedan por mí. Así que estoy unido en esto, pidiendo al Señor que me perdone. Si yo soy demasiado pecador para recibir la misericordia de Dios, entonces el Señor responderá a las oraciones de ustedes a nombre mío. ¿Pero qué decimos? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así que en esa situación, entonces, rezamos, se puede decir, como individuos. Y nuevamente, aquí es donde el Señor nos invita, así como lo hacen las Escrituras. Cuando toma al pecador a un lado, Él le dice, ábreme tu corazón y confiesa tu pecado. ¿Qué hace con San Pedro que lo negó tres veces? La mañana después de la resurrección, prepara los pescados, los peces para los discípulos, y dentro del contexto de esto, le dice, Pedro, ven aquí conmigo. Él no lo dice frente al resto de los apóstoles. ¿Me amas? A todos les hubiera gustado escuchar eso. Ah, vamos a verlo sufrir. No, pero Él lo aparta a un lado, y es muy personal y muy doloroso en realidad. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Haga de comer a mis ovejas. Y el Señor lo enmienda, permite que su vida vuelva a la comunión con Él. Eso es lo que el Señor hace en la confesión de nuestros pecados. Pero luego, cuando rezamos, a lo que el Señor nos invita a hacer, cuando rezamos, nos da una invitación a orar en la misma forma que Él reza al Padre. Nos enseña a rezar, y luego que dice, cuando recen, digan lo siguiente, Padre nuestro, que estás en el cielo, no Padre mío, que estás en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y entonces, oramos al unísono, y estamos cumpliendo ese mandamiento, no solo de nuestro amor a Dios, sino del amor a nuestros hermanos, el amor al prójimo. Y en ese amor por nuestro prójimo, estamos rezando juntos con él, con el prójimo, pero también estamos rezando por ellos. Y eso es algo hermoso, un hermoso sentimiento que debemos recordar, que cuando recemos al Señor, no recemos solamente por lo mismo, sino por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por la gente que ni siquiera conocemos. Recemos por las almas del purgatorio, por los difuntos, rezamos por los enfermos, rezamos por los refugiados, rezamos por aquellos que sufren. Son cosas que son muy naturales en nuestra oración, y creo que no siempre reflexionamos sobre ello. Señor, rezo por todos aquellos que tienen necesidad, todos los que están lejos de Ti, por la conversión de los pecadores. ¿Acaso no es lo que nos enseñó la Virgen en Fátima? Tenemos que ofrecer algo. Al Señor, compartir, ya que tengo un par de minutos. Me encontraba en el aeropuerto en Atlanta hace unas semanas atrás, y por mal tiempo, mi vuelo seguía retrasando más y más y más. Y al final del día me di cuenta, he estado sentado en este aeropuerto 11 horas, pero estaba escribiendo, estaba mandando notas a mi hermano mayor, avisándole que mi vuelo se había vuelto a retrasar y se había vuelto a retrasar otra vez. Y yo soy del tipo de personas que se quejan por naturaleza, pero uno no se puede captar eso en un mensaje de texto. Pero en cierto momento, mi hermano mayor me escribió, las cosas son simplemente así. Y yo estoy leyendo esto, y digo, oh, ahora me está haciendo enojar. Pero terminé en un grupo de textos. Mi madre y mi sobrino se miraron involucrados también. Pero cuando, en cierto momento, mi hermano escribe, ¿qué es lo que está pasando por allá? Y mi madre súbitamente contribuye a algo. Dice, ofrécelo al Señor. Pero la décima hora no podía soportarlo más. Pero le contesté y dije, siempre puedo contar con mamá para darme ese apoyo espiritual. Esos ánimos que me dicen, ofrécelo al Señor. Y es algo así lo que ocurre cuando decimos, ofrécelo al Señor. ¿Para qué? ¿Por quién? ¿A nombre de quién? Y podemos pensar en sí, nuestras propias necesidades, las necesidades de aquellos que amamos. Pero, ¿qué fue lo que la Virgen nos enseñó en Fátima? Que en esos momentos lo ofrecemos para la conversión de otras personas. Para que otros tengan un cambio en sus vidas y conocimiento en relación a Cristo. Rezamos para su salvación, para la salvación de las almas. Nuevamente, es muy natural para nosotros. Sin siempre darnos cuenta de ello. Así que, tengamos esto en cuenta. Si pensamos en esto, y eso es lo que algunos de los padres de la iglesia nos enseñan, que cada uno de nosotros, si rezamos por nuestras propias necesidades y rezamos por las necesidades de los demás, si reflexionamos sobre ello, ¿qué está haciendo la otra persona? Rezando por sus propias necesidades y rezando por mí. Así que, al final de todo, el mundo entero está rezando por mí. No estoy solo pidiéndole al Señor por mis necesidades o mis intenciones, sino que el mundo entero está rezando por mis intenciones. Y esta es la hermosura de ser miembro del cuerpo de Cristo. Que cuando rezamos y lo que le ofrecemos al Señor, no se trata solamente para el bien mío individualmente o el bien de cada persona, sino el bien de cada uno de nosotros. Imagínenlo. Pensemos en ello el día de hoy. El mundo entero está rezando por ustedes. Cada cristiano, cada creyente está rezando por sus necesidades. ¿Acaso no es una realidad maravillosa? Y esto es lo que decimos al final en esta oración de la iglesia el día de hoy o de esta semana. De manera que lo que todos han ofrecido para el honor de tu grandeza lo ofrecemos aquí en el altar sea para el beneficio de la salvación de todos. Así que la iglesia cuando reza las oraciones que el sacerdote reza cada día son pronunciadas por el celebrante pero siempre son rezadas para los fieles, para todo el pueblo de Dios. Nuevamente, creo que es algo hermoso para reflexionar en especial para nuestros televidentes que se encuentren solos en casa o sean inválidos o estén en hospitales. Muchas veces en esos momentos nos sentimos aislados y nos preguntamos si es que el Señor mismo nos escucha. ¿Alguien sabe que estoy aquí sufriendo? ¿Le importa? Y la respuesta de la iglesia que es la respuesta de Cristo es por supuesto que sí. Puede que no estemos sentados aquí junto a ustedes en persona pero ustedes son recordados en el altar y son recordados en las oraciones de todos los fieles y están unidos con este cuerpo de Cristo completo y en la voz de Cristo las necesidades suyas son dadas a conocer al Padre y ustedes mismos son dados a conocer al Padre.